Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto poder participar con Igualdad es la Señal en esta sección de Semana a Semana, compartirte cuáles son los trabajos que hemos emprendido desde el órgano autónomo constitucional, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Pues esta semana estamos conmemorando que precisamente un 4 de septiembre de hace 25 años se llevó a cabo la gran cumbre que tuvo que ver con Beijing y que nos permitió generar como movimiento feminista y amplio de mujeres la plataforma de acción de Beijing. Esta fue la cuarta conferencia internacional de la mujer en donde participaron más de 30 mil mujeres de diferentes partes del mundo y salimos con una agenda que nos permite ir avanzando hacia el logro de la igualdad y de la vida libre de violencia. Este es un documento político rector para todo lo que son los mecanismos para el adelanto de las mujeres. Así que a todas las mujeres que nos abrieron camino en esta reunión internacional, pues honramos su participación y la mejor manera de honrarlo es refrentando el trabajo y mejorando cada intervención. Además de Beijing, que tú sepas que esta semana conmemoramos 25 años, en el Instituto de la Mujer realizamos más acciones. ¿Como cuáles? Bueno, dimos inicio a una capacitación muy importante en el Banco Estatal de Datos, por sus siglas Valesvin, que nos permite poder alimentar este banco con expedientes únicos de violencia. Todas las dependencias, municipios en donde las mujeres llegan a pedir apoyo ante un caso de violencia de género, pues tenemos la obligación de, pues según la ley de acceso, atenderlas, pero además de atenderlas, llenar este banco estatal porque nos va a permitir generar o reorientar la política pública de prevención y de atención. Y lo importante que quiero destacar de esta participación es que lo empezamos a realizar con el Tribunal Superior de Justicia. Fue muy gratificante poder dar inicio a esta capacitación que irá a diferentes municipios del Estado. Estaremos en Xochitlpec, en Xutepec, en Coautla, en Yautepec, en Jonacatepec, en Tetecala, en Jojutla, en Atlacholoaya. En Atlacholoaya como tal no es un municipio, sino que tiene que ver muchísimo con que ahí también se puede impartir la justicia. Y estuvo el presidente del Tribunal Superior de Justicia, con quien se expuso la enorme necesidad de mejorar la intervención del Tribunal Superior de Justicia con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces ya te platiqué de Beijing, ya te platiqué de esta capacitación de Vanesvin. También la semana pasada se realizó el conversatorio de acciones afirmativas en voz de la consultora que pudo desarrollar esta meta que se realizó desde el Fondo de Transversalidad de Liz Mujeres. Ella es Islol Preciado, ella es una destacada compañera feminista, fundadora del Comité contra los Feminicidios, otra más de las organizaciones que estuvo documentando las diferentes expresiones de la violencia feminicida en Morelos. Esta fue una meta que se desarrolló a través del Fondo de Transversalidad de Liz Mujeres en el 2019. Esta meta, que ya se terminó, que ya se concluyó, no queremos que sea un documento más que sea una oficina. Queremos que sea un documento vivo y que las ciudadanas de a pie, las activistas, las defensoras, las funcionarias, cualquier mujer pueda hacer uso de este documento. Este documento reúne una serie de acciones afirmativas que propone esta especialista, entre las que destaca un Consejo de Seguimiento a la Alerta de Violencia de Género, en específico en Cuernavaca. También nos habla de fortalecer el Banco Estatal, que ya también estamos en eso aquí en el Instituto, solo una serie de diferentes acciones afirmativas. Te invito a que lo puedas a volver a escuchar y a mirar desde el Facebook del Instituto. Entonces, ya hablamos de Beijing, ya hablamos del Banisbin, ahora de las acciones afirmativas. Quiero platicarte que también como Instituto de la Mujer atendimos la invitación para poder participar vía Zoom en el 21 Encuentro Internacional de Estadísticas. ¿Por qué es importante que como funcionarias, servidoras públicas, estemos capacitándonos con esta herramienta? Porque las estadísticas de género, en específico en nuestro campo de competencias en el Banco Estatal de Datos, son fundamentales para orientar y reorientar la política pública. Necesitamos que todo trabajo venga sustentado de diagnóstico, de información diagnóstica que permita fortalecer la mejor implementación de una política pública. Entonces, participamos en este 21 Encuentro Internacional. Va a ser ahora vía Zoom, de forma virtual, por el momento en el que estamos viviendo a nivel internacional y nacional. Y la siguiente semana será la siguiente emisión. El tema central es COVID. Y bueno, estamos como Instituto capacitándonos diferentes personas que están en el Instituto adquiriendo estas herramientas. Además de eso, durante esta semana se inició el proceso electoral 2020-2021. Y destacamos que estaremos trabajando de la mano desde el Observatorio de Participación Política para asegurar que las mujeres puedan participar con su derecho a participar en condiciones de igualdad y de vidas libres de violencia para poder ser candidatas a autoridades electas y después tengan un desempeño a favor de los derechos de las mujeres y nos permita ir cerrando las brechas de desigualdad. Así que celebramos el inicio de este proceso electoral y estaremos muy atentas a que etapa por etapa vaya dando cumplimiento a la igualdad, a la vida libre de violencia y sobre todo a la paridad de en todo. Y para ir concluyendo las participaciones de esta semana del Instituto, quiero destacarte otras dos más. Una que tiene que ver con una reunión que tuvimos de forma virtual con todas las personas que trabajamos en el Instituto, quienes han sido contratadas desde INDESOL, desde PAIMEF, lo que nos permite atender la vida libre de violencia y la igualdad sustantiva y quienes estamos ya de forma cotidiana. Somos ahorita un equipo extendido afortunadamente por estos fondos federales y hablamos de la importancia de respetar todos los protocolos que nos permiten en el marco de esta pandemia internacional de salud cuidarnos. Necesitamos cuidarnos nosotras para que podamos brindar todos los servicios ya que somos servicios esenciales. Entonces fue una reunión con todo el equipo, todos conectados y conectados, reconociendo pues que tenemos instalados un comité de COVID, los diferentes protocolos que tenemos para cuidarnos y que somos de las primeras instituciones que instalamos este comité y que estamos periódicamente sanitizando todos los espacios para que cualquier mujer en situación de violencia pueda acercarse con la confianza de que estamos teniendo todas las medidas preventivas de salud. Y para ir concluyendo esta semana atendimos la invitación del colectivo 50 más 1, es un colectivo que a nivel nacional tiene un destacado trabajo a favor de la paridad de los derechos humanos de las mujeres y en el capítulo Morelos lo preside Margarita Alemán. Gracias a la invitación de ella y de la secretaria de administración Mirna Zavala estuvimos en la reunión sostenida con el gobernador del estado, con el secretario de gobierno y pudimos escucharles a ellas como especialistas desde diferentes áreas de competencias de impulsar una agenda de género tanto de política pública como de legislativa. Así que fue una reunión muy gratificante con varias posibilidades de impulsar trabajo aquí en Morelos y participaron otras destacadas morelenses. Y para ir cerrando ya mi participación, recordarte que este día jueves estaremos presentando la estrategia integral de inclusión para mujeres sordas en situación de violencia. Esta es una acción muy importante, nos honrará con su participación la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman, también participará la psicóloga Magnolia Telles de la organización Servil Cedic y estará nuestra compañera con la que hicimos todo el trabajo de traducción del lenguaje de señas y te estaremos dando a conocer la estrategia como tal. Una parte es la traducción del plan de seguridad del lenguaje de señas, pero hay otros elementos más muy importantes para hacer una estrategia integral que pues te invito a que nos puedas escuchar y ver este próximo jueves desde el Facebook Live del Instituto de la Mujer. Hasta aquí mi participación y lo más importante de hacerte saber es que semana a semana este Instituto de la Mujer con todo el personal de trabajo pues refrenda su compromiso de seguir haciendo su mejor desempeño por la vida y la libertad de las mujeres y las niñas.